Música Acabamos de terminar un muy productivo Consejo de Seguridad con la señora Gobernadora, con el señor Alcalde del Distrito de Santa Marta, con seis alcaldes del departamento y los señores comandantes tanto nacionales como locales de fuerzas militares y policía. Igualmente las autoridades de fiscalía seccionales. Pudimos hacer un repaso de la seguridad en el Magdalena y en Santa Marta. Y es muy satisfactorio poder registrar en la ciudad y en el departamento rebajas, por ejemplo, en el homicidio, mayores que el promedio nacional. En el caso del Magdalena, es más del doble la rebaja de homicidios en el Magdalena en el resto del país. Bajó el homicidio 13% durante el 2015, mientras en el resto del país bajó 5%. Y en Santa Marta las noticias son aún mejores. La reducción de los homicidios fue del 18%. Esto pone a esta ciudad, a este distrito turístico por excelencia, en unas tasas ya de niveles internacionales, de alrededor de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, y con tendencias que nos hacen ser muy optimistas de que finalizando esta década, la gobernadora, el señor alcalde, podremos estar en tasas de residuos en Santa Marta y en el Magdalena en un solo día. Esa sería una muy buena noticia, no sólo de derecho a la vida de los habitantes de Santa Marta y de Magdalena, sino de noticia económica, de seguridad de inversión, de atracción turística, de convivencia entre los habitantes y visitantes de esta querida zona. También hemos registrado caídas muy notables, recientes, en la extorsión. Los niveles de extorsión que tuvo esta región en años pasados, desde principios de este siglo XXI hasta hace uno o dos años, eran los más altos o entre los más altos de Colombia. Hoy podemos decir que esa tendencia sigue muy positiva a la baja y que en los primeros 20 días de enero hemos registrado un solo caso de extorsión. En el Magdalena, y eso me parece que también habla bien del ambiente de seguridad. Hablamos también de cosas muy concretas para el departamento y para la ciudad y sus municipios. En primer lugar, la confección conjunta entre gobernación en su caso y alcaldes en el otro caso, para la confección del documento legal de seguridad y convivencia que gobernadores y alcaldes tienen que hacer de aquí a junio para que sea un trabajo conjunto de las autoridades políticas elegidas en octubre con las autoridades militares y de policía de cada región. Y hacer así que haya una mejor coordinación entre esas dos autoridades. Igualmente se anunció que se le ha dado luz verde a la base militar de Bunitaca, en la sierra, hacia este lado de la sierra por el fin de dar allí mayores seguridades que el señor general Navarrete, el nuevo comandante de la primera división, estará supervisando. Igualmente será el comandante de la primera división el encabado de mantener y fortalecer el estratégico plan Troya-Tairona, que se diseñó para que el Magdalena pudiera tener altos niveles de seguridad y pudiera volver a sus zonas rurales tranquilamente, libres de amenaza guerrillera o de crimen organizado. De manera que en ese sentido, toda la voluntad de fortalecer nuestro plan Troya-Tairona. Por los señores alcaldes, acordamos la revisión de algunos proyectos de cuarteles y estaciones, específicamente en Arapataca, en Santa Marta, donde el señor general Palomino se ha comprometido a iniciar este año los estudios y diseños para el nuevo comando de policía en el distrito y en municipios como Arapataca, y el refuerzo de la presencia de la zona pública también en sitios como Zona Bananera, etc. También acelerar los proyectos que están en curso y que ya van muy adelantados, como el tema de la cárcel, que será también inaugurada este año mediante, como el tema del Instituto de Medicina Legal, que necesita una sede muchísimo más digna y que ya está en construcción, la inauguración será por allá en el mes de marzo. Tenemos una conversación muy importante entre autoridades políticas y autoridades militares y de policía sobre la nueva visión que debemos todos tener en la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado, como ustedes lo han oído decir, no es solamente el Chapo Guzmán o en su tiempo Pablo Escobar. El crimen organizado es también esa organización criminal de las pequeñas cabeceras urbanas, de las veredas, de los pequeños municipios que se dedican al microtráfico, a la extorsión, inclusive de cosas más complejas como el tráfico de personas o como la minería criminal. Esas son estructuras que, por pequeñas que parezcan, son crimen organizado. Y vamos a enfrentarlas de coordinación con la Fiscalía, con toda la fuerza del Estado. Que esas personas que participan de esas estructuras organizadas sean imputadas por concierto para delinquir, y no por hurto simple o por extorsión simple, son parte de un engranaje criminal que no puede permitirse su crecimiento. Entonces, en ese sentido, en esta zona del país vamos a tener esa nueva aproximación contra el crimen organizado. No importa si son los Súsugas o una banda de 10 muchachos que roban celulares para los Súsugas en Ciena o en Pueblo Viejo. Son crimen organizado y tendrán todo el peso de la policía presidiéndonos, de la Fiscalía presidiéndonos y de la justicia congelada. Esas expresiones que se derivan de ese crimen organizado pequeño y mediano son una molestia gravísima para la sociedad. Y son un peligro futuro de creación de grandes carteles y grandes organizaciones nacionales y internacionales. El Ángel Magdalena contará con esa nueva visión de lucha contra el crimen organizado. Y otra cosa que se evitará, si tenemos en eso éxito, es la corrupción de autoridades. Lo primero que hace el crimen organizado, pequeño, mediano o grande, es corromper su entorno. Entonces tendríamos así una mejoría también muy grande en ese sentido de la transparencia. Las autoridades de policía se han comprometido conmigo a tener 4.000 usuarios de redes de apoyo de aquí a mediados del segundo semestre, con el fin de que volvamos a tener una conexión, sobre todo en lo rural, entre los productores agrícolas y ganaderos. Que haya conexión con las autoridades. De el año 2000 a hoy la tecnología ha avanzado enormemente. Ya no es solamente el radiotelefono, es el avantel, es el celular, es el teléfono superlital, es el internet. Unas redes de apoyo que puedan poner a la ciudadanía conectada entre sí y entre sí y la policía. Y eso ya está con la presupuestación correspondiente y las previsiones. Y finalmente para hacer todo esto, hemos acordado reforzar los recursos físicos de la Policía Nacional. Vamos a tener tres camionetas nuevas a disposición del comando, cinco motocicletas nuevas y 100 efectivos de policía para el mandarejo. Un carro tanque que nos sirva también para los temas de emergencia en sequía, fenómeno del niño, incendios, etc. Va a ser otro de las herramientas de nuestra policía local. Y repito, 100 efectivos nuevos que estarán llegando a la ciudad la semana entrando. No es el mes entrante, es la semana. Con esto entonces, yo quiero agradecerle a la señora Gobernadora, a los alcaldes presentes, la disposición de cooperación para que entre los recursos del Gobierno Nacional, del Departamento, del Distrito, de los demás municipios, de los comandantes de fuerzas militares y de policía, podamos decir que el camino que ha empezado a recorrer en Magdalena y Santa Marta en materia de seguridad, se mantendrá, se profundizará y será cada vez mayor ejemplo para el resto del pueblo. Muchas gracias. Gracias.